presidente mesa usted cuando gobernó vio la situación de crisis y renunció porque no se sintió capaz para seguir gobernando qué garantía tiene el boliviano de que usted ahora esté capacitado para cumplir un mandato presidencial eso de que yo no estaba capaz para gobernar es su interpretación por lo tanto nada de que yo no estaba capacitado para gobernar fue una decisión de valentía fue una acción de palabras de incapacidad por eso le pregunto presidente no 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 hay ninguna razón porque no está capaz una cosa no tiene nada que ver con una no 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 por favor nadie está no se siente no se sienta usted tocado simplemente le estoy haciendo una aclaración una aclaración que me parece que la palabra capacidad si no me va a permitir hablar le voy a agradecer mucho si no me va a permitir hablar me retiro cuando hablo déjeme terminar por favor una vez que termine me contesta usted trabajamos así o no trabajamos así ok por favor entonces hable usted y luego me deja hablar a mí cuando yo termine usted me contradiga ok